De un tramposo como tú Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo dirá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que sí por ahí Hay que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos a ti Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas Como tanto lloras Pero vete ya es tarde ¿Quién me vas a buscar? Y yo Soy Yaramie Él me besó, acarició Hasta mi alma estremeció Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Hay que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos a ti Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas como tanto lloras Pero vete ya es tarde ¿Quién me vas a buscar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!